¿Por qué me llamé? Porque ya me sentía una molestia en la rodilla derecha. Fui al doctor, me hicieron un guimaray y salí con una degeneración en la rodilla derecha. Llamé al centro de medicina regenerativa, me dieron una cita y llevé a los estudios y el doctor me evaluó. Y entonces ahí fue donde me recomendaron la terapia laser. En la cuarta terapia ya sentí un alivio significativo que me pude retromar de nuevo a empezar a correr. Antes no lo podía hacer, pero luego de ir al centro, a las cuatro terapias aproximadamente, ya yo podría hacer cosas que no estaba haciendo antes. Gracias por ver el video.